Corte informativo Notimex Durante el acto conmemorativo por el Día de la Bandera, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que es la hora de la unidad por México y para México, afirmando que solo unidos se podrán convertir los retos en oportunidades. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos puso en marcha el proceso de licitación para la construcción del muro propuesto por el presidente Donald Trump para la frontera con México, con vistas a otorgar los primeros contratos en abril próximo. La Comisión Reguladora de Energía informó que los precios máximos y mínimos de gasolinas y diésel para este fin de semana y lunes próximo permanecerán iguales a los fijados para este viernes. Por primera vez se logró detectar con mayor precisión el comportamiento previo y posterior de la explosión y muerte de una estrella de alta masa, mejor conocida como una supernova, agua, ocurrida en una galaxia a 160 millones de años luz. Las mexicanas Mayan Oliver, Andrea Ponce y Xochitl Olivares avanzaron a la final de la primera estación de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno, por lo que este sábado buscarán subir al podio. La comedia musical La La Land es la máxima nominada a la octagésima novena entrega anual de premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. El dibujo de un perro con correa fue descubierto en el cuadro La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, custodiado en el Museo de Louvre de París, a través del cual el célebre artista florentino habría denunciado de manera simbólica la corrupción en la iglesia, anunció un experto. Lodimex, comunicación global.